Como reina de dos mundos y en España siete soles, siete clases afortunadas de Canarias lleva el nombre. Son siete hijas de España, orgullosas y valientes, como la roca punzante de su canta verde. Islas de Canarias, Islas de Bravía, mi alma ardiente, cual es la mía. Por eso te canto con amor entero la dulce folía que un marinero oyerá en la ruta de su barco velero. Dos cosas tengo en el mundo que me llenan de alegría. Dos cosas tengo en el mundo que me llenan de alegría. El cariño de mi madre y el cantar de una floría. El cariño de mi madre y el cantar de una floría. Dos cosas tengo en el mundo que me llenan de alegría. Las canarias son que son, que son, que son cremosas, porque ellas son que son, que son, que son preciosas. En mi tierra son que son, que son, que son perritas, porque ellas son que son, que son, que son bonitas. Las canarias son que son, que son, que son hermosas, porque ellas son que son, que son, que son preciosas. En mi tierra son que son, que son, que son perritas, porque ellas son que son, que son, que son bonitas. Hermosa, preciosa, perrita, bonita. Gracias, gracias.